METELE Oye Casi ama Metele Metele, dale hasta abajo al perreo Má y métele, que tú estás dura Yo te veo, ay, métele Las nenas gritan, eo, eo, ay, métele Metele Metele, dale hasta abajo al perreo Má y métele, que tú estás dura Yo te veo, ay, métele Las nenas gritan, eo, eo, ay, métele Metele, métele Dale hasta abajo al perreo Má y métele, que tú estás dura Yo te veo, ay, métele Las nenas gritan, eo, eo, ay, métele Métele, oye la pieza Baila belleza Sin duda alguna tienes por ti cuerpo fino Como de princesa Ven a la mesa, quieres brindar con boca fino Baby, esta noche serás mi presa Reza Sorpresa, con este pez me siento fin En duro y chucuri suéte este pastel Ma y tú eres la cereza Yey, 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 no sabes Lo que hago cuando una me provoca La llevo pa' mi casa y le invito un whisky a las rocas Después de que ella va, es cuando a mí me toca Entonces le doy duro, duro hasta que se sofoca Métele, dale hasta abajo al perreo Ma y métele, que tú estás dura Yo te veo, ay, métele Las nenas gritan, eo, eo, ay, métele Métele, métele Dale hasta abajo al perreo Ma y métele, que tú estás dura Yo te veo, ay, métele Las nenas gritan, eo, 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 ay, métele 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 Dale hasta abajo al perreo Ma y métele, que tú estás dura Yo te veo, ay, métele Las nenas gritan, eo, eo, ay, métele Métele Desde cero Gracián Purosoacom de Dixie Esto es así México y Colombia No hay más que decir The Covenant Studio Covenant El reggaetón no muere Jay-Z en la nave ¿Te quedó claro?